Todo empezó en Culiacán Íbamos para los tacos Nos pegaron en la izquierda Del lado del pasajero Y el c*** se dio a la fuga Y lo fuimos persiguiendo ¡Ay no! 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 Hola, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué rollo? ¿Qué nos cuentan? Hoy vamos a hacer el primer story time Bueno, se puede decir El primer story time con sus anillas dos marías Ustedes ya saben qué rollo Si nos siguen en el Facebook En el Instagram En el Instagram personal acá de María Teresa O en el Instagram de las marías O en el... No, se fue en el Instagram de las marías también Se platicó por ahí en la casa Supe algo que sucedió allá Por lo que se me da Yo no sabía qué rollo La gente ya sabía Este... Qué estaba pasando Lo de lo sucedido El atraco Lo queremos platicar aquí Porque ya hay varios mensajitos Nunca lo aclaramos Nunca dijimos bien qué pasó Muchos se quedaron con una duda Nos mandaron muchos mensajes A mí me mandaron muchos mensajes Y yo ni sabía qué onda Yo tengo varios mensajes ahí sin contestar Así es, entonces Vamos a aclarar lo sucedido Vamos a aclarar ya de una vez por todas Todas sus dudas de esa tarde allá en Culiacán, Sinaloa De lo sucedido De lo sucedido Así es, lo vamos a dejar ya con la paz Para que ustedes ya sepan lo que realmente pasó esa tarde allá en Culiacán, Sinaloa Yo la verdad no soy el personaje principal Hay dos personajes principales en esta historia Así que se lo voy a dejar aquí a María Teresa para que lo explique Yo voy a explicar de mi lado porque estamos separadas Estamos separadas Estamos separadas Así como cuando estuvimos en la voz, Kids Así Estamos separadas Entonces yo nomás les voy a contar más o menos lo que yo viví Cómo lo viviste Cómo lo miré yo Tu lado Mi lado de la historia Así es Así que vamos a empezar con este video privado Recuerden, ya saben ustedes qué rollo de comentar, darle like Y sí, porque ¿saben qué? En el último video En el último video Porque dijimos malas palabras en el corrido de la muerte de Culiacán Este YouTube se subió ese video, entonces no lo lanza O sea, ¿saben cómo? Sí, el algoritmo estiró El algoritmo de YouTube No lo lanza el video porque salen malas palabras y así Quitó los comentarios y todo eso Entonces, ay, se los encargamos Se los encargamos, se los encargamos, plebes, la neta Le eché muchas ganas, va a pedir mucho para subir ese video Y que YouTube me haya hecho eso No es que chilo, no es que chilo de nada Así que creo que me lo va a subir a Facebook La neta lo diría de subir a Facebook Todo comenzó cuando íbamos saliendo aquí en Oales Íbamos un presente con tu hijo Salimos a las 4 de la mañana Salimos a las 4 de la mañana Le dije a Marisabel, me siento rara Le dije, la neta lo que es Me siento rara No me siento de este mundo Era Marisabel Me dijo, me dijo Pues que te fumaste Y yo Yo soy niña de Dios, ¿ok? Yo no hago esto Esos son cosas del diablo Y el caso es que después Pues ya íbamos, íbamos a ir a la carretera Bueno, el caso es que íbamos a Hermosillo a comer birra Hoy nos encontramos nada más y nada menos Que en carretera rumbo a Pulichi Town Porque acá en Sinaloa Ahorita estamos aquí en Hermosillo, Sonora Agarrando pilas Ya comí, no pude comer Me sentía muy rara Mi estómago se sentía así como Como cuando sientes Que algo va a pasar ¿Qué ha pasado? Pues hasta instinto de boca Ya ha pasado Frenas y ¡Ahhh! Dice Es que no tiene señal Te lo llevas, te lo llevas No tiene señal No, el de mi mamá estuvo peor Ese Estuvo bachito Ese Ese le hice Ese peor en el techo ¡No! ¡No! Hay una marca aquí en el techo Frenos Bueno, hay varias marcas aquí en el techo Llegamos, íbamos como a la una, ¿no? A Culiacán Llegamos a la una Llegamos a Culiacán Teníamos una entrevista Dos Llegamos Dos Entonces ahí estábamos nosotras Bien pilas de que buscándola Llegamos, nos maquíamos bien raro El Wi-Fi y todo Ya estamos en las entrevistas así Recuerdo que yo le decía a Marcel Me siento rara Me siento rara Recuerdo que esa entrevista, o sea La verdad, la peor entrevista de mi vida Hasta terminar la entrevista Y yo dije ¡Qué cringe! ¡Qué cringe me doy! Y ya el caso es que Es que sí pasa Pasa Sí, sí pasa El caso es que ya Estábamos en una entrevista Y yo sudando Y no era el calor de Sinaloa Porque estaba el aire en cuenta Y yo sudando así Horrible O sea, como Se sentía Como que te ibas a enfermar Algo así Traías Ay, me dije ¿Cómo? Es coronavirus No, era coronavirus Nora, no, podía que estén en Culiacán Fíjese que hay una entrevista Que la transmita en Culiacán Pero ustedes podían ir al estudio Podían ir a las farmaciencias Y más que hay más todo Y mi mamá dijo A huevo que sí Y yo así que No 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 Tengo ganas de ir No tengo ganas de ir Y mi mamá así Vamos a ir Vamos a ir Porque vamos a ir Y yo así Segura Y mi mamá sí Vamos a irme. Casi me llevaba de la suegra. Y la madre dice, pues, ¿qué tal? Ya, ya, ya estamos aquí. Es que, y luego ya hay entronas y luego la mea que se ganó. Sí, nunca me rajo. Se estaban rajando ahí, en pleno Curiacán y eso no... Sí, sí, sí. No hay algo rajándome. La cosa es que yo le decía, es que me duele el brazo, me duele este lado del cuerpo, me duele. Y ella me decía, ¿qué me dio? ¿Dormiste arriba de tu brazo? ¡Ah! Dormiste más. O sea, que venías manejando. Ajá, te casaste manejando. No, 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 no. ¿Cómo es eso? Me duele, o sea, me duele literal. O me hechizaste o me vas a suar, no sé qué vas a hacer, pero me duele. Y el caso es que llegábamos a la entrevista, y iba de un genio, iba de mal humor. Y ella habló viendo, la María Teresa, ¿quién en estos momentos anda de mal genio? ¿Qué onda, Fle? Ya por fin llegamos a Cuyacán, después de pasarnos 20 topes. Ya estamos aquí, la María Teresa ya viene derrotada. Pero ya estamos aquí en la segunda entrevista. Y la María Teresa acá, que alguien le dedo y que no sé qué, le echaron el... Yo te eché loco, yo te lo eché, yo te eché loco. ¿Por qué tú dale el dedo? No, no. Porque venía manejando y que no sé qué y que bla, bla, bla. Aquí vemos a la María Teresa llorar. Desesperadamente. Ando de muy mala. Anda de mal humor ahorita. Esta es la María Teresa de mal humor. Verá, Silo, me duele este dedo. Ah, sí, me duele todo así. Le decía, todo así me duele, y no sé por qué. Y el caso es que ya hicimos la entrevista, yo súper rara. Ya cuando salimos, dice mi mamá, no, pues traigo mucha hambre. Yo también. Dijo la María Teresa, yo también, pero ya quiero estar en el hotel porque la verdad tengo cansada. Ya estoy haciendo la orden por el Uber Eats. Y que me dice, tu pago no ha sido aceptado. Y yo, ¿cómo que no ha sido aceptado el pago? Pues digo a mi mamá, pues no, no, no se hizo, no se armó la machaca, no sé qué vamos a ver. Entonces, mi mamá agarramos la Avenida Obregón por donde está el hotel. Entonces, dice mi mamá, no, pues saben que ya para no batallar de regreso y así vamos a dejar a la María Isabel que ella se relaje. Pero vamos a ir por unos tacos primero. Entonces, a mí me dejan en el hotel. Ya estoy en el hotel, yo, o sea, tranquila. Pero luego me entró una ansiedad. Me entró una ansiedad y me puse a limpiar el cuarto. No había cochinero, ¿saben cómo acabamos de llegar? Y yo, afumando las cosas. Y yo dije, voy a acomodar el maquillaje de mañana y todo esto. O sea, me puse así bien, no sé, me entró una ansiedad. En eso, le mando yo un mensaje a la María Teresa a las 7.44. Le mando un mensaje. No sé si fue a la María Teresa un momento, pero literal, minutos antes de que pasara lo que pasó. O sea, como uno o dos, tres minutos antes de que pase lo sucedido. Yo le mando un mensaje. No recuerdo si era a ti o a mi mamá, pero aquí lo vamos a poner en la pantalla. Y le pongo, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? O sea, nosotros vamos en el carro. Y yo buscando en el cubo. Me da pues ahí tacos cerca. Me dijo mi mamá, ¿no? Le dije, no. Entonces ahí vamos por aquí, por un boulevard y así, ¿no? Y mamá, pues vamos a eso. Y vamos por el boulevard. Cuando de repente... Tazos. Y yo recuerdo, lo único que recuerdo es que ya cuando volteé, ya mi mamá vi el carro así. Así, así. Lo único que yo alcancé a hacer fue de... ¡Mamá! Tazos. Pega el carro. Y mi mamá, lo único que recuerdo de mi mamá es que se agarra del volante así fuerte. Y ya, cuando ya abro los ojos y yo escucho un empate y yo así, ¿qué pasó? Y mi mamá así de que, se lo está hallando, dijo. Y yo, pues, ¿qué hacemos? Y ya rápido uno saca el celular, ¿no? Yo iba por el Instagram, ya por el Instagram. Y ya estaba viendo videos de Michael Jackson. Y... Y mi... Mi primer reacción fue, o sea, sacar la cámara, irme en vivo. Y... Y ya, ¿saben cómo él me fue en vivo? Y yo, pues, nos acabamos de chocar. Vamos atrás del carro. Por si algo nos llegue a pasar, pues aquí se va a quedar todo y así, ¿no? Yo bien... Parecía de película. O sea, la verdad, yo me sentía así. Estaba haciendo filmes. ... ¡Suscríbete! Ahorita como me da testa, le voy a dar mi request y que a ver con qué vamos a salir ahorita Y ahí que me meto, yo nomás miro de que la calle pues, pero está, o sea, it's freeze frames, you know, o sea, no se está moviendo ni nada Y los comentarios de que, ¿qué pasó? y yo de que, pues, ¿qué pasó? y yo, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? o sea, yo no sabía Sí, pues imagínate, tú no puedes hacer nada, así es, todo lo que está pasando Hasta que me marca mi hermano y me dice, ey, ¿qué chocaron? Y yo, ¿chocaron? o sea, ¿qué pasó? Entonces, ay, que estoy en el speaker con el Raúl y el Raúl me dice, sí, es que chocaron y que no sé qué Y yo, ¿de que dónde chocaron? Algo tenía que haber sucedido y chequé mi casa y chequé mi cuarto y nada Y este carro, pues, le valió, le valió y hasta se metió en sentido contrario y la gente le gritaba Le decía, oiga, párese, párese Lo único que, pues, alcanzamos a ver, pues, fue las flacas, el tipo de carro y todo eso Y ya, pues, nosotros íbamos atrás del carro y en una de esas celdas Ya no supimos a dónde fue, pero nosotros dimos una izquierda y ya de ahí lo perdimos Y cae la coincidencia, la ironía, preves Que donde ya perdamos el carro, pues, ya le seguimos dando y nos encontramos unos tacos Y el caso es que, el caso es que ya mi mamá se baja y ya en eso está marcándole la aseguranza Y ya, pues, la aseguranza, no, pues, ahí los miramos en el hotel para hacer la evaluación y lo que sigue Sí, pues, o sea, dejarlo en proceso El caso es que ya agarramos nuestros tacos, por fin, después de 15 minutos de persecución Agarramos nuestros tacos y ya llegamos al hotel Y yo, pues, bien aguitada Cuando me bajó del carro Y yo, dije yo, no, pues, la verdad no le pasó nada O sea, yo miraba así y yo, no, no le pasó nada Me bajó del carro y todo así chocado Y luego dices, no, ese segundo no nos pasó nada Fue material, se puede arreglar Le hubiera dado a Raúl, pero ese que no para de estar ladrando Oye, time out, estamos grabando Time out, it's close Y ahora de que yo estoy en el hotel Y entonces decía que está bien emocionada porque ya había llegado la maestría de mi mamá con los tacos Y dije, ya vienen, ya vienen, o sea, y dije yo, los tacos Y llegué yo, aquí son los tacos, bro Después de un choc Y la maestría es así Sí, se pudo Es una persecución en Culiacán Y yo le agarré las placas No se paró, no se paró Pero le agarré las placas y se te hizo Bendito iPhone 11 que tiene el zoom así a todo lo que da Que uno va en plan de trabajo, pues, si uno quiere ir a sacar el trabajo Y hacer lo que tiene que ir a hacer, pues, si no te puedes Entonces vas con muchas pilas Vas con muchas pilas, ajá Y no te puedes dejar caer por algo que se va a solucionar eventualmente ¿Saben cómo? O sea, no es algo que va a quedar ahí de por vida Entonces creo que por esa parte, o sea, siempre hemos sido Pues positivos Positivos De hecho hay que ir a trabajar, son cosas que pasan Son riesgos Son riesgos que corres Andar al millón Tenemos que estar Trillion 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 Y el caso es que, pues, sí, duré varios días sin poder comer bien Yo también Adelgacé Lo voy a aceptar Yo también Adelgacé Es que me secó la tripa Se me secó la tripa por el susto Y el caso es que, pues, la verdad sí, hubo varios días que no comí bien Porque andaba muy asustada Más triste todo, pues, es que por andar asustadas no comimos bien en Sinaloa Pues y todo, pues, está yendo bien en Sinaloa Y cuando nosotras regresamos de Sinaloa, regresamos llenitas Ajá, así coloraditas, cachetonas Pero esta vez Con salvavidas y todo Pero esta vez regresamos Así Desnutrir Desnutrir Nos faltaban unas, ¿cómo es en mi tóquera? Más maíz Más maíz Lo único que quiero decirles, pues, es que cuando se suban al carro, pues, recuerden de ponerse el cinturón De pescinarse Y, pues, nada, usar el cinturón es muy importante usar el cinturón Andar al cien Andar al cien Andar al cien No andar bajo Eh Ninguna influencia Así es Hay que tomar en consideración, pues, que El carro es un Un arma Es un arma Es un peligro Ajá Cuando lo manejas y así O sea, van otras personas, familias, alrededores tuyos Entonces Nada más hay que andar al cien Pues, al millón Digo, al millón Al millón Y recuerden, puro para adelante Nada para atrás Muchas gracias por ver otro video Recuerden darle like Comentar Compartir Subscribirse Y nos vemos en el próximo video, please Este, ya vayan dejando sus preguntas Porque el próximo video La María Teresa va a estar contestando todas sus preguntas Así que ya vayan las dejando aquí en los comentarios Y nos vemos en el próximo video, please Ya Saludos Si los invitamos a que vayan Escuchen Fuerza Natural Nuestro más reciente sencillo Les dejamos aquí el link Y le hace un click Y pum, pam Ya los lleva a escuchar Fuerza Natural ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!